La semilla del hongo afloran las setas y taque. Cada uno de estos troncos nos irá dando setas a lo largo de varios años. Al respetar los procesos naturales obtenemos un alimento sano y de gran calidad, muy reconocido por su sabor y sus propiedades nutritivas y medicinales. Hemos preparado un videotutorial que puede servir tanto para personas interesadas en un proyecto profesional como para quienes deseen tener una pequeña producción en casa creando un pequeño bosque comestible. El curso consta de una parte teórica narrada de una hora y media, en la que apoyándonos en diapositivas os introduciremos en el mundo de los hongos. Hablaremos sobre los beneficios nutricionales y medicinales del sitaque, cómo se realiza la inoculación de los troncos y su método de cultivo. También os contaremos cómo planificar una producción de sitaque a lo largo del año, así como un pequeño estudio económico y su normativa legal. El siguiente paso que decíamos era inocular. Para que empiecen a salir las setas recomendamos colocarnos de pie mediante un shock por inmersión. Este curso también tiene una parte práctica de 30 minutos, donde podréis ver cómo preparamos los troncos, las herramientas necesarias, así como las distintas fases del proceso de producción y todos los detalles para que no se os escape nada. Ha captado un cilindro de micelio. Tenemos la brocha que ya se ha ablandado. Espero que disfrutéis mucho de este curso. Recordad que en nuestra web encontraréis las herramientas y todo lo necesario para preparar vuestros troncos productores en casa. Un fuerte abrazo.